... ¿Qué tal? ¿Cómo están? De eso se trata. Estamos trabajando para eso, para poder realizar el torneo y ojalá que podamos llegar. ¿En qué etapa de esa rehabilitación te encuentras? ¿Qué tipo de trabajo es el que estás realizando? Pues ya, fortalecimiento. Fue un fortalecimiento y bueno, esperemos pronto ya empezar con todo eso. ¿Te sorprendió esa molestia que tuviste por lo cual tuvieron que intervenir? No, ya la traía, la traía antes de que terminara el torneo, como un mes y medio y bueno, en las vacaciones no se me quitó ni disminuyó el dolor, entonces ya no era normal, ¿no? Y bueno, se hizo un estudio y salió, pero bueno, al final hoy estoy bien y estamos con el fortalecimiento y esperamos llegar. ¿No viajes con el equipo? ¿Sigues acá en rehabilitación, supongo? Así es, yo me quedo a rehabilitación y a seguir preparándome para buscar empezar el torneo. ¿Cómo ves las incorporaciones de estos elementos? ¿Cómo lo vas viendo? La verdad que muy bien, muy bien ahora en el trabajo de esta pretemporada que todos pudieron estar todos vienen con muchas ganas, pues obviamente sabemos que tienen gran calidad y bueno, esperemos hacer un gran equipo y buscar que Pachuca sea protagonista. Es inevitable hablar de la selección con la eliminación de ayer, Oscar. Tú viviste dos situaciones similares, ¿no? 2002-2010 siendo titular, 98 siendo suplente. ¿Qué le sigue faltando a México para por fin llegar a cuartos de final fuera de casa? Híjole, es bien difícil, ¿no? La verdad es que creo que se dejaron de hacer cosas, ¿no? en el partido, porque antes del gol todavía México era superior, México tenía la pelota, este... Quizás no, no llegaba tan claro, pero estaba controlado el partido, ¿no? Caía el gol y... Y bueno, obviamente, este... Holanda iba... Iba a buscar, ¿no? A ir a ofender, ir a... a tratar de... de hacer el gol y... Y bueno, yo creo que nos faltó tener más la pelota y... y cuidarla más, ¿no? Al final, el estar rompiendo la pelota, el estarla perdiendo, bueno, propició que... que el equipo rival se hiciera fuerte, y bueno, al final se encuentran ahí con... con un gol, ¿no? ¿Tú culparías al arbitraje de esta eliminación de México, Oscar? No, 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 para nada, digo, el arbitraje se ha equivocado en todos los partidos, creo. En la mayoría de los partidos se ha equivocado, ¿no? Entonces, este... No, la verdad es que no. Este... Te digo, yo... Yo hasta antes del gol de México creo que tenía muy controlado el... el... ¿Cómo se dice? El partido, y bueno, pues al final después del gol ahí se cae en descontrol y... y no se puede controlar la pelota y al final, bueno, pues sabemos que Orlando tenía gente capaz, ¿no? ¿Falló un poco la estabilidad del control mental en ese momento en el que cae ese gol de Orlando? No, o sea, es bien difícil hablarlo de acá afuera, ¿no? Solamente los de adentro saben qué habrá pasado, pero uno trata de analizar acá el partido y bueno, pues uno llega a esa conclusión, ¿no? De que... de que ya no se tuvo la pelota como... como la estaba manejando México y bueno, pues al final si empiezas a perder la pelota y empiezas a tirar colotazo obviamente el rival la recupera más rápido y te ataca más rápido entonces, este... yo creo que así fue, ¿no? Pase de hecha, Oscar, de jugamos como nunca, perdemos como siempre ¿qué crees? Sí, pues es que es triste, ¿no? Es que es triste que se estaba haciendo una muy buena copa del mundo y bueno, pues es parte del show, parte de la vida, parte del fútbol, ¿qué te puedo decir? Yo también ya lo viví y quizás todavía no nos toca, ¿no? Quizás todavía no nos toca y esperamos que llegue el momento que México pueda trascender y que pueda lograr una cosa importante. ¿El que Costa Rica avanza, ¿verdad de que el mandón del área ha cambiado? No, digo, son estadísticas. Lo que sí es que hoy yo creo que ya no es este... ¿cómo te diré? Ya las distancias se han acortado, ¿no? Ya todos los equipos tienen una gran calidad, siguen saliendo jugadores con gran capacidad y bueno, lo estamos viendo hasta Estados Unidos, también que está haciendo bien las cosas, así que yo creo que ya se va a dar un parejo todo. ¿Qué se va a hacer para el siguiente proceso? ¿De qué manera buscar el crecimiento? Con la continuidad, me imagino yo. Yo siempre he hablado de la continuidad y bueno, pues esperemos que se pueda dar y creo que Miguel lo poco que tuvo a la selección lo hizo bien y también es decisión de la gente de pantalón largo, ¿no? Pero para mí creo que la continuidad es lo mejor. ¿Es lo que se paga en los objetivos de que hoy le den continuar presentando un proyecto de la tarde y de la noche a la mañana? Pues ojalá se lo puedan dar, ojalá se lo puedan dar. Me parece Miguel un equipo muy capaz, un equipo que siempre refleja muy bien en su equipo lo que él pretende él, él mismo y bueno, hay que esperar y te digo, ojalá que la continuidad sea lo mejor. ¿Qué te pareció la actuación de Guillermo Chóbal? Creo que fue buena, creo que fue buena, creo que cumplió cuando se le requirió estuvo y bueno, ojalá que él pueda tener ofertas y pueda tener ofertas en un fútbol que él quiera. ¿Te sorprendió un poco el nivel que mostró o es lo que tú esperabas? No, 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 para él no me sorprendió, al contrario, creo que Guillermo tiene grandes condiciones, siempre lo ha demostrado y para mí no me sorprendió, sabía que iba a hacer bien las cosas y como lo dije, inclusive si hubieran jugado los demás compañeros tanto de Chico como de Tala creo que lo hubieran hecho muy bien.